Yo no me voy a montar en el caballo de decir si esos audios son verdaderos porque hasta que yo no tengo una certificación por las autoridades de que sí, de que esa voz es de él y que no hay montaje, no me voy a caer en ese gancho. ¿Por qué ahora? Yo no soy juez para determinar sentencia, yo no soy juez para determinar inocencia, ni estoy defendiendo, ni estoy acusando, yo no soy juez. Solamente me pongo a analizar que esta situación ha sido manipulada por sectores que adversan a Abel Martínez. Abel Martínez ha sido un lobo solitario dentro del PLD, con una serie de manadas, de feroces cuadrúpedos que buscan la manera de devorarlo. Los únicos que se benefician de esta situación son los propios adversarios de él dentro del PLD. Eso que está pasando, eso no le asemella al gobierno de turno, no le asemella. Quienes se benefician de esta situación que se está dando es a sus propios compañeros del PLD, de una tendencia diferente, los cuales se sienten amenazados y posiblemente desplazados por Abel Martínez. Siento que detrás de este tema que tienen pegado de la pared, Abel Martínez, hay manos negras, manos oscuras. Esos son temas que si verdaderamente ella como madre pensara en los daños psicológicos que le está haciendo a su hijo, si ella como madre pensara en los traumas que le está creando a su hijo, no hubiese usado estos escenarios para tratar estos temas. Teniendo en cuenta que lo más importante dentro de este proceso era el bienestar emocional y psicológico de su hija, de su hijo, perdón. Y eso me pone mucho a pensar a mí de los niveles que esta señora puede tener como madre. Pero 13 años después, sin importar en estos momentos el daño que le está haciendo a su propio hijo, viene entonces a ventilar temas que entiendo que las redes no eran el lugar.